Hola, mi nombre es Fernanda López y bienvenidos una vez más a su sección Vida Trendy. Donde esta ocasión les hablaré sobre las noticias más novedosas en tecnología. Y pues bueno, para comenzar les voy a hablar sobre un teclado virtual. Este es el dispositivo Bluetooth que proyecta un teclado láser generando en cualquier superficie plana u opaca, proporcionando un instantáneo teclado para el iPad, el iPhone, perdón, o cualquier teléfono Smart. Está súper bien para todas esas personas que cuentan con un iPhone o con un iPad o con cualquier teléfono Smartphone, porque esta aplicación les servirá bastante bien. Bueno y pues para continuar, ahora les voy a hablar sobre este robot, que es un par de piernas biónicas que podrían ser sillas obsoletas. Este producto es capaz de soportar hasta el peso de una persona. Es adecuado para personas parapléjicas, ya que se maneja mediante un joystick y un pad de control. Y es bastante simple, perdón, para todas esas personas que son parapléjicas. Está súper bien porque te puedes sentar y este robot va a realizar las funciones que tú no puedes realizar, porque no puedes mover tus extremidades. Bueno y pues para continuar les voy a hablar sobre un escáner que va directo de iPad a iPhone, o viceversa. Este escáner carga imágenes directamente de un iPhone a un iPad. Es tan diminuto que esto hace que sea fácil llevarlo. Puedes conectarlo directamente a tu iPad o a tu iPhone y tus imágenes serán descargadas al instante. Bueno y pues ahora les voy a hablar sobre un reloj que ha sido nombrado el reloj sin rostro del caballero. Es un reloj que da la hora con LEDs y los LEDs solamente se detectan cuando estos se iluminan. Son números digitales que con solo pulsar un botón la fila superior mostrará la hora y la fila inferior mostrará los minutos. Y solo pulsando otro botón podrás ver el día y el mes. Pues bueno amigos, esto fue todo en su sección Vida Trendy. Esperemos nos acompañen la próxima semana con más noticias sobre tecnología. Muchas gracias. Gracias.